Bueno, yo soy Tania Pariona, 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 soy Tania Pariona. Bueno, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Yo soy Tania Pariona, pertenezco al pueblo quechua de Perú, bueno, específicamente vengo de Ayacucho, una comunidad que se llama Cayara. Todavía persiste el pensamiento discriminatorio y racista, aunque muchos digan que no hay racismo, que a todos se les trata igual, pero creo que los jóvenes indígenas somos testigos de muchas actitudes, ¿no? Y que uno lo ve en lo cotidiano. Y justamente esta es una de las razones por las cuales los jóvenes indígenas no afirman su identidad como tal, ¿no? Hay un temor de decir, soy quechua o soy aymara, soy amazónico, soy indígena, tengo esto, hablo este idioma originario. No solo es el problema de discriminación, ¿no? Vemos que hay una serie de situaciones que enfrentan la juventud indígena y en general los pueblos indígenas y tienen que ver con sus derechos colectivos. El derecho a la tierra y territorio, el derecho a una salud intercultural, educación. América Latina debe sentirse orgulloso de tener diversidad cultural y que nosotros como pueblos también tenemos aportes a esta sociedad, muchísimos en medicina, en literatura, en ciencia.